Hola a todos, yo soy Edi y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear un Recycle View muy sencillo en el que vamos a cargar una lista de elementos y en próximos vídeos lo que vamos a hacer es implementar más elementos dentro de ese Recycle View para hacerlo más grande aún y que tenga muchísimas más acciones asociadas. Pero bueno, en un principio vamos a hacer un Recycle View sencillo. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto con una empty activity, voy a llamarlo Tutorial Recycle View y voy a estar utilizando el lenguaje de Kotlin y DSDK, la API 29 para la versión 10 de Android. Vamos a darle en Finish, vamos a esperar a que termine de buildear el Gradle y una vez haya buildeado lo que vamos a hacer es acceder a ese Gradle para establecer el View Binding que nos va a permitir acceder a los elementos con mayor facilidad. Así que vamos a irnos a ese Gradle Scripts, vamos a ir al with Gradle a nivel de módulo y en la zona, bueno a partir de la línea 31 de normal vamos a ponerle View Binding y vamos a ponerlo en Enable True. Bien, signado ahora y ahora ya podríamos acceder más fácil a los elementos de este Activity Main. Bien, vamos a eliminarlo, vamos a ir al MainActivity y vamos a crear la variable correspondiente a ese Binding que hemos hecho al principio. Entonces vamos a hacer PrivateBarBinding, Binding dos puntos, ActivityMainBinding, ActivityMainBinding, perfecto. Ay, me falta ponerle la Tint, perfecto. Y lo que vamos a hacer es, vamos dentro de la clase a un Create, es decir un CreateView y le vamos a decir Binding es igual a ActivityMainBindingInflatter, layoutInflatter. Y vamos a decirle que en plan en SetContentView, en establecer la vista que me ponga el BindingRoot, ¿no? Que es referente a el inflado que ha hecho en esta actividad. En sí es que podamos utilizar los componentes de la vista de una manera más fácil. Ahora, ¿qué es lo que vamos a establecer? Bien, dentro de nuestro layout lo que vamos a establecer es simplemente un RecycleView, así que vamos a buscarlo por aquí. Y vamos a buscar y vamos a insertarlo, perfecto. Vamos a darle sus constraints, aunque bueno, si no queremos darle constraints, esta sería otra opción, vamos a hacer otra cosa. Es irnos a nuestro ConstantLayout y vamos a irnos a donde pone ConvertView, que no lo veía. Vamos a ponerlo en LineantLayout, Apply, y se nos pone por defecto en horizontal y nosotros lo queremos en vertical. Así que lo cambiamos a vertical, perfectísimo. Y ya está, ya lo tendríamos configuradísimo. Aquí, no sé por qué se me ha puesto esto por defecto, pero le vamos a poner MatchParent y MatchParent. Y esto se lo vamos a quitar. Me he puesto aquí una cosa muy rara, pero perfecto. Bien, ahora, ¿qué es lo que necesitamos para crear nuestro RecycleView? Lo primero, una clase para guardar los datos que van a transitar en ese RecycleView. En mi caso, como solo va a transitar un dato que va a ser el nombre del personaje, pues solo voy a necesitar pasarle un parámetro. Y luego vamos a necesitar el adaptador. Así que, en primer lugar, vamos a crear la clase que va a almacenar esa información. Simplemente lo que tenemos que hacer es ir donde pone ComicSampleTutorialRecycleView y hacer clic derecho. NewCallingClassFile. Seleccionamos Class. Y, pues, nosotros vamos a llamarle Personajero. Por aquí. Y este va a ser un DataClass porque va a almacenar información. Y va a ser el DataClassPersonaje. Al cual le vamos a pasar el parámetro nombre. Que es referente al nombre del personaje. Y ya tendríamos creado ese DataClass que va a guardar la información del personaje. Luego, ahora necesitaremos crear el adaptador. Así que volveremos a hacer NewCodingClassFileClass. Y vamos a llamar a este adaptador RecyclePersonaje. Acertamos un momento para pensar. Bien. Esta clase, RecyclePersonaje, vamos a necesitar pasarle lo siguiente. En primer lugar, el contexto. Que es de tipo contexto. Que más tarde veremos a qué se refiere ese contexto. En segundo lugar, lo que vamos a necesitar pasarle va a ser esa lista de datos. Si nosotros estamos diciendo que el dato lo vamos a almacenar en personaje. Le vamos a estar pasando, por ejemplo, una MutableList. Voy a elegir yo en este caso. Vamos a llamarla lista de personajes. Personajes. Que va a ser una MutableList de personaje. Ahí estamos. Bien. Y ahora todo esto le vamos a decir que va a heredar de RecycleView. Que está por aquí. Punto Adapter. Y todavía no hemos creado ese adaptador. ¿Cómo hacemos para crear ese adaptador? Bien. Yo suelo crear el adaptador dentro de la propia clase del RecycleView. ¿Y esto por qué? Se puede hacer separado. Pero por ejemplo, yo la documentación que he leído en Android Developers. Y como me lo he estudiado yo para aprenderlo. Te influye a que lo hagas dentro. Entonces, pues yo por defecto lo hago dentro. Y vendría siendo de la siguiente manera. Inner. Class. Porque va a ser una inner class. Y yo, por ejemplo, lo suelo llamar MiHolder. ¿No? Dentro de este MiHolder le vamos a pasar un parámetro que se va a llamar ItemView. Que va a ser de tipo pista. Y lo importamos. Ahora. Lo que vamos a hacer es que le vamos a decir. Dos puntos. RecycleView. ViewHolder. Y vamos a pasarle ese ItemView. Bien. Ahora. Vamos aquí donde habíamos puesto. Recycle.adapter. Y lo que vamos a estar haciendo es. Pasarle ese MiHolder. Y por último. Paréntesis, paréntesis. Perfectísimo. Ahora. Nos aparece aquí una especie de error. Que no es un error. Es que nos faltan implementaciones. Lo que podemos hacer es. Alt. Intro. Darle aquí donde pone. Implement Members. Le damos. Y nos aparecería este recuadro. Donde vamos a seleccionar estos tres. Le damos OK. Y. Ya se habrían implementado los miembros. Ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a ir reñándolos poco a poco. Para que se vayan entendiendo. En primer lugar. Este. Lo que necesita. Es que le pase. Retornar un número. Que vendría siendo. La cantidad de ítems. Que tiene nuestro RecycleView. ¿Cómo sabemos la cantidad de ítems. Que tiene nuestro RecycleView? Pues lo que vamos a hacer. Es que le vamos a decir. Devuélveme. De lista personajes. El tamaño de la misma. ¿Va? Luego. Vamos a ir. En orden. De más fácil. A más difícil. ¿No? Bueno. O como yo creo que es. El orden correcto. Pongámosle. Bien. Así que vamos a ir. A ese. OnCreateViewHolder. Y le vamos a decir. Lo siguiente. Vamos a crear una variable. Que va a ser. ItemView. Que va a ser igual a. Layout. Influtter. From. Context. Que es el contexto. Que le vamos a pasar nosotros después. Y le vamos a decir. Inflate. ¿Y qué va a inflar? Ah. No lo he hecho. Vale. Va a inflar una layout. Que todavía no tenemos. Así que. Todavía nada. Vamos a hacer la layout. Bien. Si nos venimos al. Al. A la carpeta layout. Y hacemos. Click derecho new. Layout resource file. Nos deja crear. Una nueva layout. Esta layout. Va a ser referente. A cada uno. Es decir. En nuestro. RecycleView. Vamos a tener una lista de elementos. ¿No? Pues cada elemento. Va a tener su propio layout. Y pues. Aquí lo vamos a establecer. Bien. Este. A este layout. Le podemos llamar. Por ejemplo. Porque va a ser en forma de carta. Lo voy a llamar. Carta personaje. Y le vamos a dar. Ok. Ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a cambiar. Este. Construct layout. Voy a irme a code. Y voy a seleccionar. Todo esto de aquí. Y voy a buscar. Card View. Vamos a poner por aquí. Vamos a volver al diseño. Y voy a agregarle. En primer lugar. Voy a buscar por aquí. Linear layout. Y voy a añadirle. Una horizontal. Para en un futuro. Realizar más acciones. Y me voy a ir ahora. Sobre Card View. Y donde pone. Height. Voy a ponerle. Crap Content. Y veréis que se sube todo para arriba. Ahora. Vamos a irnos a text. Y voy a añadirle. Un text view. Por aquí. Perfecto. Y ahora. Pues voy a añadir unos cuantos paddings. Para que quede todo. Compensado. Voy a añadirle. A este text view. Un padding de 5 de pes. 5 de pes. Por aquí. A este. Linear layout. Voy a añadirle. Otro padding. De 5 de pes. Vale. A este card view. Vale. Y ahora. A linear layout. Le voy a decir. Que le voy a añadir. Un margin. De 10 de pes. Vale. Y al card view. Otro margin. De 10 de pes. Perfectísimo. Ahora. Ay que me quedo sin voz. Lo que voy a hacer. Es decorarlo un poquito más. Cambiarle. El id. Al text view. Que no se lo he cambiado. Así que. Vamos a cambiarle. Ese id. Vamos a ponerle. Label personaje. O nombre personaje. También podríamos ponerle. Pero bueno. Ya que le he puesto. Label. Pues la del personaje. Que se le va a quedar. Ahora. Vamos a cambiar. El fondo del card view. Vamos a buscar aquí. Background tint. Y vamos a poner. Así algún rojo. Así. Uy. Uy. Me gusta este rojo. Y lo que vamos a hacer. También. Es cambiarle. A. Al texto. El color. Por un lado. Vamos a hacerlo. Un poquito más grande. Vamos a ponerle. Text size. Y vamos a ponerle. Unos 20 sps. Y por último. Lo que vamos a hacer. Es vamos a buscar por aquí. Font. Y vamos a poner. La poppins. Que me encanta. A mi la poppins. ¿Puedo buscar la poppins? Ahí. La poppins. No me sale. Que es con. Así. Con. Así. Sí. Así es. La poppins. Y vamos a poner. Por ejemplo. La medium. Ok. Eh. Le queda. Que ni pintado. Le queda. Que ni pintado. No chaval. Bien. Por último. Pues podríamos ponerle. Un border radius. Que tampoco. O sea. ¿Sabes? Muy exagerado. Voy a ponerle. 8 sps. Vale. Yo creo que así. Así está. Perfectísimo. Es decir. O sea. La tenemos. Cuadradita. ¿No? La layout. Para cada uno. De los elementos. Luego. Lo que también podemos hacer. Sería. Cambiarle. El background. Eh. Al activity main. Que bueno. Ya que estamos. Pues se lo cambié ahora. A que se me ha ocurrido. Y se lo podemos poner. No sé. Que pega con el rojo. Yo diría. Que a lo mejor. Un negro. O. 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 Vamos a volver a donde lo habíamos dejado. Vamos a crear ese elemento. Item view. Al cual. Lo que le vamos a decir. Es que me haga un layout inflater. From context. Y. Le vamos a decir. Que. Eh. Me infle. El. Carta personaje. Que hemos creado. Que sería. R. Punto id. Punto. R. Punto id. R. Punto layout. Punto. Carta personaje. Le vamos a pasar. El. View group. Que sería. Parent. Que lo tenemos aquí. Y. Vamos a pasarle. Fals. Al parámetro del attach. Bien. Lo último que nos quedaría. Es. Retornar. Como aquí nos pone. Un my holder. Que nosotros lo tenemos aquí declarado. Y. Vamos a decir. Return. Eh. My holder. Y. Le vamos a pasar. Ese item view. Perfectísimo. Y. Pues. Ya tendríamos. Dos cosas implementadas. Tendríamos tanto implementado. El. Get view holder. Como el. Get item count. Ahora. Dentro de nuestro holder. Tenemos que establecer. Que elementos. Transitan. ¿No? Solo transita un elemento. Que sería. El nombre del personaje. Así que lo que vamos a hacer. Es. Decirle lo siguiente. Vamos a poner. Latte int. Bar. Y vamos a poner. Eh. Vamos a llamarla. Igual que le hemos llamado antes. ¿No? Label nombre. No. La habíamos llamado. Label personaje. Bueno. Da igual. Del tipo. Eh. Text view. Y ahora lo que vamos a hacer. Es que la vamos a inicializar. Dentro del init. Le vamos a decir. Que el. Label nombre. Es igual. A. ¿Cómo la habíamos llamado? La habíamos llamado. Está. ¿A qué? ¿Cómo la habíamos llamado? ¿Cómo la habíamos llamado? Label personaje. Pues le vamos a decir. Item view. Referiéndonos a. La vista. Que hemos inflado. Anteriormente. Find view by id. Y le vamos a dar. R. Punto. Punto. Label personaje. Perfectísimo. Ya tendríamos hecho el holder. El on create view. Y lo único que nos falta. Es hacer el on view holder. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una variable. Que le vamos a llamar. Personaje. Por ejemplo. Haciendo. Referencia. Al personaje. En. Cada momento. Y este va a ser igual a. Lista de personajes. Position. Perfecto. Y ahora le voy a decir que. Holder. Punto. Label nombre. Es igual a. Personaje. Punto. Nombre. Y lo que estoy haciendo aquí es. Acceder. Hola. Buenos días. Ah. Vale. Ya sé qué pasa. Aquí. Que nos faltaba decirle. Es decir. Estamos accediendo al text view. En concreto. Pero si no le pongo el text. No estoy accediendo a esa propiedad. Que me permite setear. O getear el texto. Y ya tendríamos creado. Nuestro adaptador. Nuestro recycle personajes. Ahora lo único que nos falta es. Vamos a cerrar todo esto. Vamos. Nos vamos al main. Vamos a crear aquí una lista de. Personaje. ¿No? De la clase personaje. Vamos a hacer. Private. Bar. Lista. Personajes. De tipo. Uy. ¿Qué pasó ahí? De tipo. Mutable list of. Personaje. Que es igual a. Mutable list of. Bien. Vamos a crear. A crear la variable. Que va a referenciar al recycle view. Así que le vamos a llamar. Private. Bar. Recycle. Recycler. De tipo. Recycle view. Ahí me falta poner la teint. Por ahí. Porque la vamos a iniciar después. Y ahora vamos a hacer una pequeña función. Por aquí. Que le vamos a llamar. Private. Fun. Establecer adaptador. En la cual. Pues vamos a hacer lo que. Lo que indica la misma. Empezando primero. Por. Decirle. Donde está el recycle. Recycle. Es igual a. Binding. Porque tenemos. Puesto ahí arriba. Punto. No le hemos dado nombre. Nombre. ¿Dónde estás? Aquí. No le hemos dado nombre al recycle. ¿Verdad? No le hemos dado nombre. Vale. Pues ahora. Vamos a poner el recycle view. Y le vamos a poner nombre. Le vamos a llamar. List. Le vamos a poner. Lista. Lista. Vale. Y vamos a poner por aquí. Binding. Lista. Perfecto. Lo siguiente. Sería decirle. Al layout manager. Layout manager. Que es igual a. Linear. Si se escribe bien. Linear. Layout manager. This. Vale. Esto por algún lado. Y por último. Le van a decir. Recycle. Adapter. Es igual a. El adaptador. Que hemos creado. Anteriormente. Que sería. Recycle. Personaje. Donde lo que hacemos. Es que le pasamos. El contexto. En el que estamos. Y. Eh. Y. La lista de personajes. Que hemos creado. Lista de personajes. Bien. Que pasa. Que todavía no hemos añadido. Datos a esa lista. Así que. Vamos a añadir datos. Como añadimos datos. Pues voy a hacerlo muy cutrón. Pero bueno. Para la ocasión. Pues. Vamos a poner. Personaje. Y. Le vamos a pasar por aquí. Eh. Tengo aquí mi lista de personajes. Un segundo. Voy a hacer. Un. Voy a hacer un. Un segundo. Voy a fuego. Vale. Es muy cutrona. Sé que es muy cutrona. Pero. Ah. Agarro clip. Perfectísimo. Y. Lo único que tendríamos que hacer ahora. Llamar al adaptador. Si no llamamos al adaptador. Mal vamos. Eh. La verdad que sí. Si no llamamos al adaptador. Mal vamos. Bien. Ahora iniciaríamos nuestra aplicación. Y como podéis estar viendo. Pues ya tendríamos aquí. Nuestra. Nuestra lista de personajes. Súper cool. Súper bonita. Oh my god. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo. Ah. 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 La verdad que podrían. Podrían chapar lo de las notificaciones de Android. Porque. Te revienta. Eh. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like. Comentar. Suscribiros. Y. Eh. En un futuro. Veremos. Una próxima parte. En la cual. Os enseñaré a hacer un Recycle View. Un poquito más complejo. Y después otro. Un poquito más complejo. Y así. Hasta. Hasta que me fume. Todos los Recycle View. Que haya. Chau.